Quiero ver cómo se ve el contraluco desde el suelo. ¡Buah! Me flipa. Toma, toma. Ahí, algo así, despacito. Y por detrás de tu cabeza. Esto es un poco loco mía, ¿eh? Vemos sin camiseta hasta mejor, ¿eh? A veces estoy un poco en pijama. Vale, pues quítate la camiseta. La verdad que quitarme la camiseta ha sido un tema que Alejandra tenía bastante claro desde el principio. Es más fácil que Chris se quita la camiseta que las gafas de sol. Cuando yo te diga, empiezas a aplaudir. ¿Vale? Vale. Para. Ciérralos, ¿eh? Hostia, puta, aquí. Estoy flipando. Está peor. Una cosa es lanzar el vuelo así y tal. Y la cosa es así. Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Brutal, brutal, 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 brutal! ¡Ah! ¡Qué me muero! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué foto! ¡No, qué foto! ¡No, qué foto! ¡No, qué foto! ¡Qué foto! ¡No, qué foto! Huawei P30 Pro. Smartphone oficial de Top Photo. En Cero, de Movistar Plus.